En Santiago, en Punta Cana y aquí en Santo Domingo, allanamientos desde esta mañana en una operación antilavado de activos. Hay varias empresas vinculadas a la venta de vehículos, por ejemplo, que suelen ser utilizadas como tapaderas. Todavía no salen completos los detalles, pero dicen que es una operación muy relevante. Esta mañana recibí un expediente completo, que es bastante limitado, porque digamos que fue una experiencia traumática, decisiva, porque terminó con la vida de un joven, pero que no admite muchas investigaciones ni indagatorias. La cosa está más clara que el agua, está ahí, sobre la mesa. Se trata de un joven, Cristian Perrier. Cristian, a inicio de este mes, el día 13, estaba con su novia en un vehículo en San Cristóbal. Estaban como van a parejas, que yo creo que alguien me escribía y me decía que eso es muy común, que la policía chantajea parejas. Usted está con su novia sentado, puede que incluso estén ahí sentados solos, conversando, tomándose algo, hablando, dándose par de besos, que tampoco le están haciendo daño a nadie. Y viene una policía, un policía y ya, eso es un problema. Ellos entienden que eso es que usted está abusando del espacio público y le pone muchísimos artículos que se inventan. Y los sobornan. Hay gente que ha amanecido presa. ¿Cuánto de la gente que está escuchando y ve este programa no le ocurrió alguna vez? Hay gente que tiene muchas experiencias en eso, de que estuvo con una pareja en el malecón, o que aquí mismo también que se sienta alguien en el malecón y abrazó al otro y viene un policía aburrido de la vida. De esa gente, como decía una señora en San Pedro de Macorís, que les gie de la vida. No que les gie de la vida, que es que están aburridos, que no tienen amores ellos y les causa dolor de cabeza los amores a ellos. Eso es, gente con un aburrimiento de la vida. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿te está haciendo daño? ¿Qué tanto te ofende que alguien, que si una pareja se dé un beso? Yo no sé, eso aquí. Y mira que este es un país donde más embarazadas adolescentes hay. O sea, todo pero escondido. Embaración adolescente, abuso sexual y demás. Y luego la manifestación de cariño entre la gente, ay, que es un problema. Yo recuerdo ver, por ejemplo, uno ve en México, las parejas, bueno, se da un abrazo, se da un beso. Usted lo ve normal en los noticieros internacionales, una pareja que se manifiesta a precio. Aquí por mucho tiempo ni las parejas presidenciales se mostraban a precio. Eso era así, tía, eso todo el mundo. Eso es la seriedad. Entonces, esos policías en esa idea de que eso es como un crimen, como si ellos nunca tuvieran pareja. Como que ellos vinieron del aire. Entonces, esos muchachos, los que estaban ahí, tenían el vehículo estacionado. Y estaban haciendo lo que hacen las parejas, que se embullan ahí un rato a las ocho de la noche, conversando. Y llegaron violentamente, es el testimonio que tenemos, dándole y tocándole al vidrio del vehículo. Y él se asustó, él lo vio. Y dijo, son dos ladrones. Claro que tienen que pensar que son dos ladrones. Entonces, pongámonos nosotros en los zapatos y en los pies de alguien que está, que tú estás en una zona, que estás ahí parqueado. De repente vienen, tú dices, me agarraron, es un ladrón. Es un ladrón. Y él emprende, él prende su vehículo y arranca, pero llega a una calle sin salida. Y los policías que actúan como delincuentes, porque eso es actuar como delincuentes, en vez de decir, salgan del vehículo, pediden refuerzos, porque existen mil formas. Ustedes no lo ven en la película, que alguien, incluso gente que representa un riesgo para otro. Que alguien comete un secuestro en una casa, por ejemplo. ¿Qué hace la autoridad? Rodea el perímetro, con suficiente distancia, y dice, nadie se acerque. Y establece incluso un plan de negociación con un secuestrador. Con alguien que tiene alguien privado de libertad, con un secuestrador. Se establece una negociación y se le dice, mire señor, busquen a la madre. ¿Quién es la madre? Viene la madre. Eso se hace. Eso no solo sale en las películas, en los países donde la policía trabaja, no para matar gente. Si no, para resolver problemas, porque está bregando con gente. O sea, cuando bregas con gente, ¿por qué ni con las bestias se actúa así? Usted con las bestias, usted la reencausa del camino. Usted lleva un corral de vacas y van por este lado, y usted le pone la empalizada y la reconduce. Pero usted no sale a dispararle para que me obedezcan. Entonces, eso es una práctica totalmente ofensiva y legítima criminal policial. Eso, de que una persona, que ellos se estiman sospechoso por la razón que sean, ellos primero disparan y luego investigan. Entonces, claro, cuando se ama el problema, el mismo policía que lo mata, entonces se asusta porque dice, no vale la pena. Yo conocí una familia de un policía que se acercó y decía, mire, que él no quería, que eso fue un error. Y ellos se hablan, las familias, porque ellos tienen hijos, tienen pareja, tienen mamá, tienen papá, tienen una vida. Pero a ellos se les olvida porque ese momento de que usted tiene un arma en la mano y usted es el justiciero, usted mata, que lo convierte en un criminal. Y yo se lo digo a los policías jóvenes, o sea, no vale la pena, no tiene sentido que hagan eso. Entonces, eso fue lo que hicieron con esta pareja. Ellos lo persiguieron, llegaron a un lugar donde ellos ya no podían estar, no podían salir, no podían avanzar. Y entonces le dispararon. Por el cristal del conductor, la bala se le alojó al muchacho, que es un estudiante de ingeniería de 19 años en el cuello. Oye, uno tiene hijos, el que tiene hijos, todo el que tenga un hijo, que tenga una hija, que tenga una familia, sabe lo que te cuesta a ti, lo que significa en la vida de una familia, un hijo de 19 años, que usted lo ha educado, que está estudiando en la universidad y que tiene una novia y que el único delito que hizo fue que se sentó a hablar con su novio en un vehículo. Eso no era una situación para que alguien así tenga que morir por eso. ¿Por qué razón tiene que morir una persona por eso? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo por que alguien tenga que morir por eso? Entonces, lo vamos a estar viendo. Lo vimos con los evangélicos que venían desde Villa Altagracia. Con ellos lo vimos, con los ciudadanos evangélicos, que le hicieron parada o lo que fuera, y ahí mismo, pa, acribillado. Que eso le dio molestia al presidente y que de ahí nace el plan de reforma policial. Y lo hemos visto hasta con sacerdotes en República Dominicana. Entonces, lo que me compartieron es el testimonio de eso que ocurrió. Yo quiero compartirle esas dos páginas, señor director. La primera, que define los hechos que ocurrieron, sobre todo porque quiero dar el nombre de ese policía que mató a este joven de 19 años. Él no murió de una vez. Él sufrió, él tuvo tiempo de contar el testimonio. Él estaba ingresado y ahora fue que falleció. Una verdadera tragedia. Esto ocurrió en San Cristóbal. Miren ustedes ahí. En fecha 6 del mes de marzo del año 2022, siendo las 8 o 10 horas de la noche, fue arrestado, fue ahí mismo, el imputado, Papilín González Peña. Yo digo que lo de Papilín tiene que ser un apodo. Él es policía, Papilín. Papilín andaba en compañía de otro policía, cuyo nombre, vamos a verlo, Joel Santos Peña. La víctima es Cristian Perrier Corporan. Entonces, Papilín siguió el vehículo, dice que lo vio sospechoso y se le ocurrió que tenía que disparar. Lo que están mirando en pantalla es el documento que resume la solicitud del Ministerio Público. En ese momento el joven no había fallecido y el Ministerio Público está pidiendo para Papilín González Peña prisión domiciliaria, lo cual es un regalo. Prisión domiciliaria. Ahora que el muchacho murió, tienen que cambiar eso de prisión domiciliaria, porque ese hombre es un riesgo para todo el mundo. ¿Por qué prisión domiciliaria? Entonces, nosotros hemos hablado mucho de esto. Hoy es ese joven de nombre Cristian, estudiante de ingeniería, un joven que no tenía problemas con nadie, que lo único que estaba haciendo es lo que mucha gente podía ocurrirle a los hijos, todas las madres que están viendo este programa y los padres, pero en particular las mujeres que esperan a los hijos hasta las altas horas de la noche, nos quedamos con el corazón aquí, en el estómago, con el corazón en el estómago cuando los hijos salen de noche, porque por un lado le tienes miedo a los delincuentes, a que le vaya a pasar, a que venga un ladrón, a que le roben, a que lo asalten, y por otro le tienes que tener miedo a la autoridad. ¿Cuántos jóvenes de la República Dominicana tienen que morir para que esto siga siendo así? Sí. Entonces, no puede ser prisión domiciliaria, no califica. No califica la prisión domiciliaria, evidentemente en este caso. Eso ocurrió en San Cristóbal. Yo vi a la familia y hubo alguien de la familia que dijo que se paren ya los discursos, que se paren de hablar, porque se habla siempre. Y es verdad, esto no resuelve nada, pero siempre que eso ocurre, nosotros tenemos que mostrar que no nos acostumbramos, que no nos hemos acostumbrado, que no nos podemos acostumbrar, que no se puede hacer del crimen una costumbre, eso es un crimen. Un agente de la policía sin tener, porque, señor, ¿qué le costaba? Haga lo que la ley dice. Yo no sé qué estilo de formación, ahora dicen que van a cambiar la manera en que forman a los policías, la manera en que los educa, para que esto no pase. Hace unos años hubo unas muertes que fue horrible, de varios, creo que fueron seis personas que murieron en Boca Chica, manos de agentes policiales. Ellos fueron a un operativo y se asustaron, que vieron a la gente y pensaron que la gente iba a matarlos a ellos o algo, y comenzaron a disparar. Mataron a seis, creo que fue. Y me tocó la oportunidad de hablar con esos policías, se les dañó la vida después en la cárcel. O sea, estos policías, papilín, que vivía aquí en el Distrito Nacional, no sé qué hacía patrullando allá. Si es que se puede vivir en el distrito, en Santo Domingo, y ser policía allá, y te vas desde aquí a trabajar todos los días, cuál era la circunstancia, o estaba allá y viaja aquí semanalmente, no lo sé, pero él vive en el Distrito Nacional. Ese tipo y el otro, el Joel Santos Peña, son gente que tienen familia también. Son policías que tienen familia, que tienen proyectos de vida, porque tú no vives en el mundo como uno más solo para matar a una gente, o se supone que no entraste a un órgano del Estado para hacer eso. Por eso cada vez que tengo la oportunidad y cada vez que converso de estos temas, le digo a los policías, no merece la pena, no vale la pena, tienen que mirar muy bien, no merece la pena, porque a final del día usted se queda solo. Esa gente va a enfrentar a la justicia, tiene el repudio de la sociedad. Cada vez que los hijos suyos escriban su nombre en Google, van a encontrar que su papá está implicado en matar a una persona. Y los hijos que quizás lleguen a ser estudiantes, se van a preguntar por qué papá tuvo que matar a un muchacho que tenía 19 años y que era un estudiante y que no le hizo daño a nadie. Eso no es admisible. Señor director, hago el último cambio y regreso de una vez.